Acá viene el asesino, el buchón feroz, a las 7 de la mañana lleva a su primer víctima. Aquí lo traen bien gateado aquí, a ver si operan los árboles aquí. Ya traen el primero, bien gateado ahorita en la mañana. O sea, compra... O sea, da ranas, compra lo que quiera. Está allí que lo apunten. Ahí no te dan ranas, pídanos. Ya pidas una serie de cerveza porque es todo víctima. Ahora pues te la lavas. Te lo resuras bien, eh? Quiero que te mandan en el cuarto, como estás? Ahí están, pues. Vámonos a la chingar nosotros por pueblo.